¡Suscríbete! Ceballos se viene el rodillo, se la devuelve Blanco, Ceballos y la tercera le pegó a Galínez, espectacular Cómo la sacó Galínez, la mandó al tiro de esquina, qué combinación en esa chamba Juega con Lastre, el centro, le queda Ceballos, el rebote está, está Gallo, Gallovi, no, 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 no Buena jugada de Mauricio, se mete a Salaria, ahí está Jordan cruzando, Alonso Paragol, Alonso Paragol, no, no, no Y Vargas por Cleviño Queda para Carabalí, está, engancha Carabalí, nuevamente Galínez Se viene el bombillo, está Espinosa, abierto, está Aníbal Chalado, dentro del área, Chalá Delantero y en otros instantes punta y en otros extremos, se va Nacional, el segundo, salgó, puso al pecho Parata, disparó, al Marcos, qué volada Más seco el borde, totalmente abierto El jugador Perlazara ganó Yola, Paragol, Castelli, Paragol, Castelli, Castelli Para la defensa de Aucas, ahí está, para pegarle, Ceballos y el portero Galínez La derecha, viene el tiro centro, pelota en el área, Paragol, ahí está salvando Galínez Con Evans, acompaña a Montaño por la derecha, la pelota viene para Montaño, Montaño, Montaño Sacó un remate espectacular Va jugando, qué buena pelota para Carabalí, está dentro del área, Carabalí Nuevamente con Steven, Steven Gómez, otro centro, entraba Palacio, se la pide Marisol, 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 pisa en área para gol, viene, 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 viene Salvo Galínez La área rechazó Cangala, tiene para el remate, salvo Galínez el disparo Elota larga para que llegue Brian Carabalí, la está bajando, está dentro del área, engancha Carabalí, Galínez Está Corozo, el cobro de Corozo Para el Ecuador, donde se recuerda un año más de independencia, va la primera, disparó el marco Pelota, que estén atentos, que busquen Landazuri, Yaimar Medina, para gol, salvo Galínez, Yaimar, Yaimar Y no Acarabalí, acá la va a meter para Calderón Qué volada de Galínez, señoras Atención que aparece descubierto, el centro para Solano Oh, Mauricio Martínez, el choque en el área, atrás para Paolo, González y la media vuelta, le pegó Galínez, Galínez, Galínez Notable la característica que tiene Bala Católica, Kevin Minda Que se irá para su país, pelota que viene para Mercado, ensayó abajo Pero hay un arco Va Ceballos, finalmente le pegó, en la barrera el rebote Arboleda, el portero que salva de grande Están conversando, centra Zornosa, golpe de cabeza, salvo Galínez Está fallando Va a cobrar Jordi a Galínez Galínez, defensa, sigue Kendri, la levanta Pelota que en el área para gol Y se quedó con la pelota Kendri que amaga, sigue Kendri Verticaliza, entra para el remate y Galínez Lo que se aproxima para pegarle al marco, disparó Galínez Otra vez Galínez Y creo que será el arco Solano Por poco Muy bien Atención, la pelota en el área, llega con la boli El cabezazo Menos para afuera y más hombres en Violento remate Son dos hombres ahí, la pelota le quedó Y el remate violento, de semivolea, de Hoyos El pase por dentro, la está ganando Valencia El pase, qué bueno está Rodríguez De Rinaldi, golpe de cabeza El rebote que lo va a llevar, golpe de cabeza Y disparó al marco Vamos del jugador del partido, se viene Orense con Solano Acá está en el área, Solano, el centro atrás Le va a quedar Le iba Que vaya acapando ese Mancinele Mancinele que se escapó Me gusta, atención Está perfilándose por Adolfo Y paró Cerrá Con Evans Arranca Evans, centro por bajo de Evans Atención, acá habían errado Para los perfectos Pase que viene para el número 4 Largo landazo y corre a buscarla Yaimar salió ¡Suscríbete al canal!